¡Gracias! 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 Y esto di nuevamente, bendito sea Dios. Amén. Y que su amor es sublime, por eso di hoy de nuevo, bendito sea Dios. Amén. Si el bien te recibimos, ¿por qué no recibir el mal? Si Dios en sus perfecciones todo lo hace bien, en sus perfectos planes quiero probar tu fe. Por eso, alma mía, bendiste hoy a Dios. Amén. 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 Por eso de nuevamente, bendito sea Dios. Amén. Amén.